Parece ser que ahora Amazon está interesada en contenido deportivo y para ello lo que tendría en el mente sería crear una aplicación diferente a Prime Video en donde ofrecerían todo tipo de transmisión de deportes. La gigante tecnológica estaría planeando lanzar una aplicación para deportes independiente de Prime Video y transmitir desde ahí los partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano o de la NFL, entre otros, cuyos derechos le pertenecen.